El técnico del JB, Carlos Delgado, confesó que el partido antes por Vallejo fue agotador, tanto que padece con más elementos sentidos, por lo que necesita con urgencia la llegada de refuerzos. De hecho, que hasta pueden debutar, todavía no tenemos nada claro todavía, pero ya pueden debutar por las lesiones de Leodoro Neves, de Luna, creo que esos son los jugadores que ahora queremos esos refuerzos también. Calín ya se proyecta para lo que será el duelo frente a Torbellino de Pacasmayo. Lo inicia Salomón Paredes, allá en Pacasmayo, desde hace mucho tiempo. Es probable también que lleve los refuerzos de acá, de la Vallejo, y vamos a ver cómo lo encontramos. JB no se quiere quedar atrás, más aún cuando viene una dura fase departamental. Carlos Delgado espera mayor voluntad del jugador. Trabajo de parte del comando técnico, sino porque había un poco de incide del jugador, que poco a poco entendió, no era posible trabajar con nueve o ocho jugadores en los entrenamientos.